Tenemos la primera entrevista del día y nos vamos lejos, nos vamos lejos en este momento son las, como acá son las 9 y cuarto de la mañana, nos vamos a un lugar donde son las 2 y cuarto de la tarde, mirá que lejos, nos vamos a Dinamarca, ¿no? Porque ya sabemos lo que sucedió con los aviones que se compraron, con la no visita de Milley a ese país, y es interesante, estuvimos ahí rastreando por las redes nuestra productora, que hay un colectivo que son argentinas y argentinos en Copenhague, autoconvocados frente a las políticas liberales y represivas del gobierno de Milley. La asamblea argentina en Copenhague le dice no a Milley. Y una integrante que ya tenemos conectada es Malena Dora, de este colectivo, le agradecemos mucho, Malena, ¿cómo estás aquí en Radio Rebelde? Nahuel y Tomás, te saludamos, buenos días, buen mediodía para vos. Hola, ¿qué tal, chicos? Un gusto, gracias por convocarme. Malena, ¿te escucha bien? Sí, te escuchamos perfecto. Perfecto, buenísimo. Perfecto. Malena, en principio, bueno, ¿por qué ustedes allí, en un lugar, viviendo en un lugar, la suerte que tienen, la suerte que tiene el planeta entero, realmente, de vivir en un lugar que no gobierna Milley? No solo ustedes. En cualquier lugar del planeta que no gobierna Milley tienen suerte de estar ahí. Pero, ¿por qué ustedes se juntaron e hicieron una manifestación, hicieron también movidas en las redes sociales con la visita, bueno, la no visita de Milley y con la compra de estos aviones? En realidad, había surgido desde antes enterarnos que se iba a hacer esta transacción nefasta. Cuando nos llega la información del DNU, de las políticas del DNU y de la posible implementación, empezamos a autoconvocarnos. No recuerdo bien yo cómo ingresé al grupo, se llamó en principio un grupo de WhatsApp y nos fuimos agregando, amigues de amigues, gente que más o menos sabemos que está de este lado de la vereda. Y bueno, con una indignación muy grande y también con una necesidad muy fuerte de salir a manifestarnos, por más de que estemos lejos, porque es mucha la impotencia que se vive también estando lejos, no pudiendo accionar, no pudiendo hacer nada desde la distancia. Entonces, bueno, pensamos que lo mínimo que podíamos hacer estando acá es como, en principio, juntarnos. Nos juntamos en la Plaza Central, acá en Raúl Platzen, y en el grupo somos muchísimos y por ahí es muy difícil coincidir. Entonces, la verdad que era un grupo mucho más reducido el que se juntó, pero de todas maneras empezó a activarse algo, a circular algo de, bueno, cómo seguimos, cómo no nos vamos a quedar callados. Y de todas las maneras que podamos, siempre vamos a mandar nuestra fuerza, nuestro apoyo y nos vamos a movilizar acá en Copenhagen. Porque también nos enteramos que hay otras asambleas funcionando en otras ciudades de Europa, más grandes, más chicas, pero como hay algo que está empezando a armarse. Y bueno, cuando nos enteramos de que iba a venir mi ley, enseguida dijimos, bueno, vamos a hacer algo un poco más grande. Entonces, vamos a... empezó como la idea... Primero, no había demasiada información circulando de a qué hora llegaba, cuándo se iba a dar la reunión con Mette Fredricksen, la primer ministra. Cómo se iban a dar las cosas, no teníamos información, no encontrábamos en ningún diario, solo que él venía. Y bueno, después nos enteramos que no venía, lo cual nos dio todavía más bronca, porque ya estábamos enfurecidos y queríamos salir a buscarlo, a ver si era posible el encuentro, como cara a cara. Sabíamos que iba a ser muy complicado. Sí. Bueno. ¿Cómo? Sí, 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 te estoy escuchando atentamente. No, y bueno, después nos enteramos que venía Petri y que aparentemente sabemos también la información que circuló de por qué mi ley no llegó a Dinamarca, pero acá un poco lo que estaba circulando es que en realidad no lo querían recibir, como que estaba todo muy por debajo de la sombra, que no lo era muy bien recibido. Bueno, eso acá, perdón, acá estuvo ese rumor periodístico de que en realidad se inventó el comité de crisis acá por la guerra del Medio Oriente, volvió como Estados Unidos a la fuerza y por eso canceló ir a Dinamarca, pero tuvo el rumor este periodístico que en realidad al final de alguna manera la primera ministra, en realidad el gobierno de Dinamarca no, bueno, se dieron vuelta, digamos, no querían recibirlo, en realidad mi ley, también mi ley se iba a subir al avión, se iba a tirar por un paracaídas, bueno. Ahí vos pudiste rescatar algo de esa información también. En realidad nada oficial, ese es el tema, no podemos encontrar nada oficial, lo que circulaba era que, y en realidad también con la comunidad danesa, yo particularmente, no desde la asamblea, pero con la gente con la que estuve hablando, no se lo ve con demasiados buenos ojos, o sea, es bastante las políticas del estado de Dinamarca, si bien hay muchas cosas que criticar, están bastante opuestas en ese sentido al gobierno o al modelo que propone mi ley, entonces era raro, ya de por sí, que sea así recibido o con los brazos abiertos, como... Pero bueno, información oficial no tuvimos de por qué no vino, así que se hizo esta reunión un poco más modesta, donde tampoco tuvimos información de en dónde iba a ser, creo que solo teníamos el horario, pero no sabíamos a dónde, entonces el día anterior decidimos hacer esta manifestación, nos juntamos el domingo, hicimos una asamblea, que ahí sí fuimos bastantes, armamos carteles, empezamos como a delinear un poco cuál era el discurso que nosotros queríamos manifestar para este video, porque sabíamos que a nivel repercusión acá en la ciudad no iba a tener gran repercusión, pero queríamos hacerlo llegar a Argentina para demostrar nuestro apoyo y eso, también empezar a movilizar, digamos, esta necesidad de... esta necesidad de repudio, que a veces estando lejos es esto que te decía al principio, genera mucha frustración no poder hacer nada. Y bueno, la verdad que estuvo buenísimo, porque armamos este video, hubo mucha buena respuesta, la gente en la calle también, con los carteles, se nos acercaron a preguntarnos, lógicamente nos faltaron aquellos pocos, bastante marginales, libertarios, que vinieron a bardearnos, pero por suerte no pasó a mayores, y bueno, se armó este video, lo viralizamos, por lo que nos enteramos, fue bastante, bastante visto en Argentina, circuló por un montón de lugares y medios, así que, contentos, porque eso también nos... dando acciones, y bueno, indignades, como todos allá en Argentina, con mucha bronca, porque es ridículo, totalmente ridículo, está... o sea, de hecho salió en algunos medios daneses, que bueno, que es basura, habla básicamente de lo que se estaba vendiendo, eso sí informa... en los medios, perdón, en los medios daneses, eso, lo que salió, es que era chatarra, ellos mismos dicen eso, no me acuerdo los números, pero sí vi una nota, en donde decía que determinado número, no sé si 10 o 12, eran todavía funcionales, pero que el resto, en realidad, eran partes que se podían utilizar de repuestos, por ahí para otros aviones, pero que no eran funcionales, no eran funcionales. Muy bien. Sí, así que realmente, bueno, confirmadísimo, ¿no?, lo que ya se sospechaba. Primero, lo principal, que no tiene sentido, este gasto, porque no es una inversión, este gasto, teniendo en cuenta la situación en la que está el país, y todos los recortes que se están haciendo a todos los sectores públicos, la educación, la salud, bueno, ya lo sabemos, tenemos una sensación de que es algo completamente ridículo, pero encima, de que es algo que ni siquiera sirve, que no es que va a aportar en el caso de que llegase hipotéticamente a haber alguna situación de riesgo en Argentina, como, nada, mucha, mucha bronca. Malena, buenos días, Tomás García, te saluda, ¿cómo andás? Hola, Tomás, ¿qué tal? Bien, un gusto hablar con vos. ¿Qué pensás de eso? que se filtró acá, de que no fue a Dinamarca porque era boleta, ¿a qué lo atribuís? ¿no? Porque la verdad que es raro, pensando en Dinamarca, o no sé, que habría por ahí interés geopolítico, que en el viaje iban a hacer algo, no sé, ¿vos para dónde lo podés llevar eso que se filtró? ¿De qué? Perdón, ¿de qué era boleta? Claro, era boleta, dijo, si iba ahí, era boleta, eso se, eso lo... Que lo iban a asesinar, que lo iban a asesinar, sí, que lo iban a asesinar, dijo. Ah, no, eso no lo escuché. Sí, eso lo filtró Jonathan Viale, que es un periodista de acá, que, que en general, maneja buena información del gobierno, ¿no? Muy allegado. me parece ridículo, total, yo creo que no, o sea, no hay forma de dimensionarlo, pero creo que, o sea, para el Estado danés, mi ley es, piojo resucitado, que no, o sea, realmente, no lo conoce nadie, es como ahora, es como, ¿quién es mi ley? ¿Quién es este ridículo? no sé, o sea, mi opinión es como, que se cree demasiado importante, me parece, no, no lo es, no es para nada un asunto importante para Dinamarca, fue una transacción, un trámite, necesitaban sacarse encima esos aviones, se dio este acuerdo, donde Estados Unidos estuvo ahí de intermediario, y, y se llevó adelante, pero no era más que un trámite, algo que para Argentina fue un gasto inmenso, una locura, como realmente se podría haber puesto ese dinero para un montón de sectores que están ahora como en peligro, en crisis absoluta, bueno, es un tema para Argentina, ahora para Dinamarca fue, fue un subtítulo del diario, como realmente no fue nada importante, por eso nos costó también mucho conseguir información, porque no, no salió en ningún lado. Claro. ¿Y cómo ven, eh, estas políticas, digamos, esta, este modelo que, que plantea mi ley de correr el Estado, digamos, que los empresarios sean, los que generen el valor en el, en el país, y que todo eso se va, con la libertad de, de mercado, se va, a mejorar todo en el país, digamos, ¿cómo ven desde allá esas ideas? Y yo, o sea, puedo hablar por mí, porque en realidad no es algo que ahora, hablamos, en la, como asamblea, en profundidad, en realidad un poco sí, porque surgen siempre estas discusiones con las libertarias que viven acá, bueno, lógicamente no, no acordamos, también se vive una realidad muy distinta en Dinamarca, en donde el Estado es benefactor, y si bien los impuestos que se pagan son muy altos, está garantizada, está garantizado el funcionamiento de los servicios públicos de manera a la perfección, digamos, es un privilegio en ese sentido, entonces en un punto como, bueno, desde la vida cotidiana, uno puede ver como, que locura es que se desfinancie al sector público, al Estado, y que se piense que el mercado va a regular todo, y que naturalmente se va a encontrar un equilibrio en la economía, y que la inflación va a bajar como, es una ridiculez total, no, yo no sé demasiado de economía, pero sí puedo experimentar esa diferencia, en lo que es vivir en Argentina, y lo que es vivir en Dinamarca, en donde la inflación realmente no cambia demasiado, hay un Estado que protege la educación, la salud, bueno, son muy distintas las condiciones, pero sí se puede ver que el Estado está presente, en todos los ámbitos, y que hay cierta tranquilidad, en que, que estamos cuidados de alguna manera, que es algo muy distinto a la sensación de incertidumbre, y de miedo constante que hay ahora en Argentina, con, con, con todo funcionando para atrás, como bueno, me encantaría, me encantaría ver si el Estado se regula solo, si la economía se regula solo en algún momento, y, y, y el país está mejor, eh, pero yo, personalmente, me, no lo creo, no lo creo, veo que la gente cada vez está peor, con todas mis amigas, mi familia, toda la gente que hablo, el tema es, eh, el, el bajón generalizado por la situación, eh, así que bueno, no, lógicamente no, no creo que, que, que sea un modelo, que vaya a funcionar, ni en Argentina, ni en el mundo, como, no, no, ya, ya no está funcionando, claramente, ya no está funcionando, Malena, te agradecemos mucho esta entrevista, eh, bueno, y, y, y nos, nos, nos pone feliz también, que, que allá y acá, en lugares tan lejos, pero bueno, con las mismas ideas y con la misma lucha. No, gracias a ustedes, gracias por darnos el, el espacio, en nombre de toda la asamblea, les agradezco un montón, eh, porque también es importante saber que, bueno, el esfuerzo que estamos haciendo acá, que humildemente estamos tratando de enviar fuerzas y energías también, que está llegando, y, bueno, nos seguiremos organizando, eh, y seguiremos en contacto, eh, porque no, no, no dejaremos de salir a la calle si hace falta, eh, en donde estemos. Así que, gracias.